Jorge Javier Vázquez ha querido salir al paso del temporal que se le está viniendo encima después de la expulsión de Olvido Hormigos del plato de Sálvame, una parte de la opinión pública se ha puesto en contra del presentador y a favor de la exconcejala. El problema surgió en la publicidad del programa cuando María Patiño y Olvido Hormigos intercambiaban reproches que desencadenaron en la expulsión de hormigos al grito de hasta nunca. Pero al parecer lo que molestó Olvido no fue esta disputa sino el comportamiento del presentador. Por ello ha emprendido acciones legales contra Jorge Javier porque según ella lo que quiere es que se lleve un escarmiento. Jorge Javier por su parte no ha querido darle mucha importancia a este tema y ha usado su plato en Sálvame para exculparse diciendo que él también sufre de los nervios. Con esas palabras el presentador trata de excusar su actuación y achacarla a la presión y al estrés que produce el directo. También declaró, no sabemos si de forma irónica, que ya no va a volver a echar a nadie porque si no se queda sin personajes. No obstante y a pesar de lo que se vea en los platos, al final será la justicia la encargada de decidir si el trato recibido por parte de la exconcejala fue vejatorio o no, como ella misma asegura.